Buenas tardes, cuatro días después de ser reelecto como presidente de la FIFA, Joseph Blatter anunció hoy sorpresivamente que renuncia en medio del escándalo de corrupción que involucra a la Federación Internacional de Fútbol. Sí, Blatter aseguró que quiere enfocarse en las reformas que necesita la FIFA, pero todo indica que podría haber mucho más detrás de su renuncia. Vamos con Raúl Torres, él está en la Ciudad de México con todos los detalles a continuación. Mari y José, los saludo desde este parque donde regularmente hay jóvenes jugando fútbol. Hoy como si la crisis de la FIFA hubiese llegado aquí, no hay ni uno, porque no solamente hoy anunció su dimisión Joseph Blatter, también según el periódico The New York Times, es investigado en los Estados Unidos por probables actos de corrupción. Con extrema urgencia fue convocada la conferencia en Zúrich, Suiza. Nadie imaginaba que el terremoto desatado por las acusaciones de corrupción en la FIFA provocarían la caída de su máximo dirigente. He decidido entregar mi mandato en un congreso electivo extraordinario, dijo Joseph Blatter. Eso aunque apenas el viernes pasado fue reelecto por cuatro años más. Festejaba a pesar del arresto de directivos de la FIFA y de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, la CONCACAF. Acusados en los Estados Unidos de pagar sobornos, pero una sospecha casi lo toca. El secretario general de la FIFA y brazo derecho de Blatter, Jerome Balke, fue señalado por el New York Times como autor de pago de sobornos por 10 millones de dólares, lo que Balke niega. La FIFA necesita una reestructuración profunda, dijo Blatter. Estoy muy feliz de que el cambio haya ocurrido, dijo el príncipe de Jordania, principal adversario de Blatter y contendiente por la presidencia de la FIFA. Aquí en el estadio universitario se jugaron partidos de los mundiales de 1970 y 1986, cuando nadie se imaginaba esta crisis. Ahora será elegido nuevo presidente entre diciembre y marzo del próximo año. Blatter, al estallar el escándalo, aseguró no ser cómplice en ningún acto de corrupción y hoy mantuvo esa posición. Dijo que en la FIFA hay representantes de confederaciones sobre los que no tiene control, pero Blatter se va en medio del escándalo por corrupción. 17 años estuvo Blatter al frente de la FIFA. La semana pasada personalidades del fútbol le pedían que retirara su candidatura y él no lo hizo. Eso a pesar de que en Suiza también se le investiga para saber si no hubo corrupción en la entrega de las próximas sedes mundialistas en Rusia y en Catar.